Entonces, yo les voy a preguntar a las mujeres que son las mujeres para responder. Y luego les pregunto a los hombres a las que como les falta. Vamos a empezar con un, dos, tres. Renunciando el que va a venir. ¡Aleluya! 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 ¡No se diga la bala de Dios! ¡Y si eres atentido, no se diga la bala de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No se diga la bala de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No se diga la bala de Dios! ¡Aleluya! 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 Hoy es nosotros que estamos dando la gloria a Dios porque hoy Él ha mostrado su poder una vez más con signos, con señales y con el avance de su pueblo. Hoy el pueblo se reúne para alabarlo. Ustedes son el signo más grande de la resurrección de Cristo. Cada uno de ustedes con su presencia hoy en este templo hacen el signo más grande de la resurrección y del poder de Cristo. porque usted está aquí, porque Cristo lo ha traído y sólo está aquí para dar la gloria y alabanza. Usted es entonces el signo más grande de esta celebración. Por eso con el corazón lleno de alegría, porque Cristo nos ha hecho su signo de alabanza, de gloria y gloria. Vamos a comenzar la Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. que el Señor resucitado esté siempre con todos ustedes. Amén. Hermanos, en medio de la resurrección, en medio de este mundo en el cual Cristo ha triunfado, yo los invito para que le pediamos perdón a Él, porque incluso en medio de esa alegría de la resurrección, hemos dudado de Él. Hemos dudado de Él como los apóstoles que hicieron, como Pedro Negro. En medio de este signo más grande de la resurrección de nosotros, hemos dudado de Él. Señor, le pedimos perdón hoy en los momentos de Él. Le pedimos perdón si nos faltó fe, sacrificio, amor o cariño durante esta cuarentena que hemos terminado. Si nos faltó sacrificio y oración en esta Semana Santa que hemos pasado. Le pedimos, Señor, si te fallamos en esta semana. Le pedimos, Señor, si te hemos fallado con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras acciones. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar.